¡Suscríbete al canal! Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el penúltimo programa de la semana, hoy en horario especial, porque vamos desde ya y hasta las 2 y 25, porque hoy hay partido de la jornada del fútbol nacional. En la noche hay jornada de la selección nacional de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Costa Rica se enfrenta a la selección de Haití en Bahamas. Así es que vamos muy rápido, porque solo tenemos una hora de programa, agradeciéndoles, por supuesto, su compañía. La economía de todos los países y particularmente de las sociedades se dinamiza gracias a que a todos nos dan ganas de gastar o todos necesitamos gastar de alguna forma. Si usted va hoy en la tarde al súper y resulta que le gustó una impresora, vuelve a ver su cuenta banco, se acuerda si tiene acceso a crédito o no, se acuerda cuando tiene una cuenta y usted dice, ok, listo, me la voy a comprar. Bueno, esa compra que usted genera se multiplica por un montón de compras que hacemos los costarricenses y le genera, además, donde yo compro la impresora, pago el impuesto al valor agregado, eso le genera plata al país. Pero resulta que durante los últimos meses se ha notado una caída en ese consumo privado, que finalmente es lo que dinamiza la economía nacional. Entonces, eso que todos percibimos de que como que cuesta un poco la cosa, porque seguramente ahora llegamos por la impresora, digo, uy, yo tengo la plata en la cuenta, pero después me pongo a pensar, uff, es que no sé si la voy a ocupar para otra cosa y la cosa está muy dura. O sea, ¿realmente necesito la impresora o no necesito la impresora? Y me contesto que no, y eso frena, también multiplicado, el dinamismo de la economía nacional. La Escuela de Economía de la Universidad Nacional hizo un estudio respecto a esto con datos para que deje de ser la percepción que tenemos y entremos a analizar los datos. Así es que doña Roxana Morales es investigadora de la Universidad Nacional, está con nosotros. Bienvenida, doña Roxana, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Randal, por la invitación y la oportunidad de compartir por lo menos un ratito, un poquito de este estudio que para nosotros es muy importante, específicamente, para saber si es una percepción o no, a ver qué nos están diciendo los datos. Y también bienvenido don Fernando Rodríguez, analista de Noticia Monumental durante muchos años. Perdí el viento gálfono que no es. Ya me di cuenta, ya me di cuenta, parece nuevo usted en la cabina. No, lo que pasa es que no vi el cable. Don Fernando Rodríguez, que era analista de Noticia Monumental desde hace muchos años, después fue viceministro de Hacienda, así que fue fuente. Y noticia. Y noticia, sí. Lo duda. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, pues dicha de Randal, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. ¿Me permiten empezar por lo general? Claro. ¿Es una percepción o no es una percepción? El que quiera. Bueno, en realidad lo que nosotros notamos que no es una percepción, es una realidad y no es coyuntural, es decir, no es algo de ya, sino que encontramos, analizamos muchos indicadores de los que disponemos en el país. Entre ellos, algunos que da el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, la Escuela Estadística de la UCR, con su confianza o estudio de confianza al consumidor. Incluso la encuesta nacional, o la encuesta continua de empleo, para saber qué está pasando con el nivel de empleo en el país. Y encontramos que, en realidad, este problema en el consumo de los hogares viene manifestándose desde hace alrededor de dos años y medio. Entonces, no es algo coyuntural. Que lo encontramos en el documento sobre el nivel de endeudamiento de los hogares, sino que también esa confianza, donde a pesar de que yo tengo un poquito de dinero, voy a empezar a restringir mi gasto por miedo a qué es lo que va a pasar mañana, por miedo a que si la reforma fiscal va a subir todos los precios, porque creo que también hubo mala información sobre todo el tema fiscal en el país. Y la percepción de muchas personas de que todo le iba a costar hasta el doble, pues eso hace que en estos momentos la gente esté contrayendo su gasto, tanto por miedo como por capacidad de gasto. Y mezclado con el tema del desempleo, pues es más preocupante, ¿verdad? Porque ya no es solamente la reducción del consumo por miedo, sino que también los hogares están teniendo problemas para tener ingresos. Y esto hace que, obviamente, problemas para tener ingresos, porque recordemos que la tasa de desempleo ya lleva más de un año de tener tasas de desempleo superiores al 10%, ya llegamos al 12%. La informalidad llega al 46%, y eso hace que cuando se genera más empleo informal, las personas tienen menos ingresos y obviamente repercuten el gasto. Y entonces nos parece que hay una situación preocupante porque ahora vemos que cualquier intento de reactivar el consumo a través de medidas cortoplacistas, yo creo que no va a dar sus resultados. Porque tenemos una serie de problemas estructurales que se viene arrastrando y ocupa de soluciones más de tipo estructural. Y termina siendo un círculo vicioso, es decir, si yo digo, no voy a gastar porque la situación está mal y no gasto, se me da miedo, ¿ok? Entonces eso genera una disminución de ingresos, que genera que la situación esté mal, efectivamente. Digamos, casi se convierte en dos cosas, en un círculo vicioso y en una profecía autocumplida. Así es. Para que yo diga, la cosa está mal, tal vez la cosa no está mal, pero percibo que está tan mal que mi comportamiento multiplicado por todos los protagonistas económicos hacen que la cosa se ponga mal. Y decían, viste, tenía razón de que la cosa se iba a poner mal. Es que además hay un problema con esto, porque para poder lograr consensos alrededor de la reforma hubo que plantear un escenario casi apocalíptico, ¿verdad? De lo que iba a suceder si no se aprobaba. Que no necesariamente era mentira, pero claro, hubo que trasladar, transmitir esa percepción de temor, de riesgo, de urgencia a la población en general. Y entonces, bueno, ese fue el primer problema, ¿verdad? Para el cierre del año pasado, la gente lo que decía es que, torta, si esto no se arregla, pues lo que viene después no sabemos cómo va a terminar. Pero resulta que además se aprueba la reforma y hay un vacío enorme de información, de lo que hablaba ahorita Roxana, y la gente empieza a llenar ese vacío con información propia, ¿verdad? O sea, que iba a cobrar el IVA y el impuesto de ventas, que entonces iba a tener que gastar el 13% de su salario de más, y una serie de cosas, que también eso motiva que nosotros hiciéramos un trabajito para desmitificar esos temas, pero ya el daño estaba hecho. Ya cuando el ministerio se acerca a la gente, empieza a transmitir información, que eso es a finales de mayo, ya los vacíos de información que debieron haber provenido las fuentes oficiales se habían llenado con rumores, con incertidumbre, con expectativas falsas, y eso llevó a que la gente contrayera más el gasto. Con un problema, lo está haciendo en sectores o en bienes que generan mucho empleo, digamos en el caso de la construcción, porque tomar una decisión de si yo me embarco en un crédito de una casa, o si compro una casa, si pido un crédito para comprarla construida, es una decisión complicada, ¿verdad? Yo tengo que ver hacia adelante, tener el horizonte claro, más o menos saber qué va a pasar con mi trabajo, si esto es sostenible o no, si las tasas de interés de alguna manera no se me van a revertir en mi contra, y toda esta información le llegaba a la gente y lo primero que la gente decía es, bueno, no tengo esto claro, yo no me puedo embarcar un crédito de este tamaño, y por eso el sector construcción también está cayendo, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en el consumo porque, digamos, empuja muchísimo la economía, y además a través del sector comercial genera también mucho empleo. Y es donde uno está viendo, y es muy visible en este momento, la reacción del comercio, contrayendo su actividad y ya inclusive empezando a contraer el empleo. Sí, es decir, que están empezando a despedir gente porque la venta ya no les da. Cierran locales. En la mañana le comentaba a doña Amelia Rueda que el gran problema de esto es que cuando ya usted tiene varios meses Persistente. Exactamente, teniendo pérdidas de manera persistente en un negocio, resulta que, pues ya no aguanta más y probablemente tiene que cerrar su negocio, su local, etc. Cuando usted ya hace eso, recuperarse de esa situación, volver a empezar, es muy difícil. Usted puede estar con pérdidas, sostenerse, reducir su personal, pero mientras nuestro negocio esté abierto, pues recomenzar o relanzar la actividad es mucho más fácil que cuando usted tiene que verse obligado a cerrar. Y eso es lo que podría estar pasando y eso haría que el fenómeno se alargue, como decía Roxana, no se puede solucionar con una medida meramente coyuntural. Claro, pero es muy interesante entonces la responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad de una comunicación asertiva por parte de las autoridades nacionales, que en este caso, aunque Hacienda diga lo que diga, no existió, por lo menos no notamos el resultado, les agarró muy tarde para hacerlo. Otro montón de gente a la que le servía que la gente entrara en pánico respecto a lo que era la reforma fiscal. Y bien que mal, un montón de información falsa que circuló a través de los últimos meses. Sí, definitivamente, tanta información que circula y además hay gente que más bien no le llega ninguna información. Hay sectores que nunca ven un noticiario, ni siquiera leen algún documento y se dejan llevar por algún comentario que algún vecino le hizo. Y bueno, eso genera, como decimos nosotros, el teléfono chocho. ¿Quién sabe qué información llega al final y genera muchísima incertidumbre? Pero sí es interesante observar, como mencionaba, que los datos nos dicen que no es algo de ahorita. Desde el 2015 viene desacelerándose, cuando analizamos el Producto Interno Bruto desagregado, ¿verdad? El peso que tiene el consumo de los hogares dentro del PIB se ha venido reduciendo. Es más, en una economía, digamos, el principal motor es el consumo. Y la mayoría, conforme más desarrollada se encuentre, más importante se convierte el consumo. De hecho, en Costa Rica la actividad de servicios también ha incrementado mucho su peso. Durante, bueno, hasta por lo menos los datos que tenemos ahorita, hasta el 2008, de la distribución del Producto Interno Bruto, que se divide en consumo, inversión, gasto de gobierno y sector externo, exportaciones e importaciones, el consumo representaba el 70% del PIB en el 2008. Por eso hablamos también que la crisis genera un cambio estructural en la economía y que se ha venido sintiendo a lo largo de los años. Desde ese momento, el peso del consumo de los hogares ha venido reduciéndose y ya llegó al 63% del PIB. O sea, pasamos del 70 hace 10 años a un 63%. ¿Qué significa cada vez el consumo de los hogares va perdiendo importancia para impulsar la economía? O, más bien, los problemas que ha tenido el consumo de los hogares se ha traducido en una reducción del peso que tiene el consumo entre la economía, ¿verdad? Viéndolo al revés, más bien siendo un resultado de esta reducción en el consumo. Y cuando cruzamos esa información, por ejemplo, con endeudamiento, cuando nosotros analizamos la tasa de crecimiento del crédito, incluso antes de la crisis 2008-2009, llegaba hasta el 45% en aquel momento. Es decir, la gente comenzó a endeudarse mucho, había un periodo de bonanza en ese tiempo, incluso la economía antes de la crisis venía creciendo a tasas muy altas. Y bueno, la gente tenía la percepción de que todo estaba bien e impulsó la economía. Luego de la crisis, la economía se impulsó principalmente y en varios informes se pueden observar por demanda interna, que es demanda interna, consumo, y posiblemente gran parte de ese consumo financiado con endeudamiento. Y entonces observamos los datos que en los últimos nueve años tenemos el crédito que otorga las instituciones financieras en el país, el total del crédito. Lo dividimos por sectores o por actividades. Los que tienen que ver con hogares son el de vivienda y el de consumo. Sumados a esos dos, hace nueve años representaban el 23% del Producto Interno Bruto. En este momento están representando 27% del Producto Interno Bruto. Están representando casi el 39% del Producto Interno Bruto. O sea, en 10 años creció 10 puntos del PIB el crédito de los hogares. No solamente ha crecido la deuda del gobierno, que tocó techo. Parece que el de los hogares también tocó techo. Y que es interesante, cuando vemos esa composición del crédito, en los últimos 10 años aumenta más, o tiene más peso el crédito para consumo y se reduce el peso del crédito para viviendas. Hay una recomposición de ese crédito de los hogares siendo así el consumo. Y si uno analiza cuáles son los que tienen la tasa más alta de interés, consumo. Entonces, eso hace que a pesar de que quizá el nivel de endeudamiento, además de que ha crecido más bien, la tasa de interés tan alta hace que el presupuesto de los hogares no esté alcanzando. O sea, no alcanza. Para financiar ese consumo de periodos anteriores, tenemos que pagar la deuda, además del problema del empleo, porque si bien es cierto, hay ajustes salariales, se hacen algunos, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen ajustes salariales, pero el 46% de la población trabaja en el sector informal. Difícilmente van a estar aumentando sus ingresos. Más bien posiblemente estén reduciéndose. Entonces, ¿cómo hacen para pagar las deudas que ya adquirieron? Y más si es tarjetas de crédito. Sí, la deuda por familia se ha más que duplicado en los últimos años. Pero eso que dice Roxana además es muy importante. Esa deuda no solo es el doble, sino que es más cara. Y ahí son por esos que nosotros decimos, bueno, ya esta situación tocó techo. Porque además, si el gasto de las familias se había venido sosteniendo una parte importante por crédito, y ya el crédito estruja lo suficiente para que usted se vea apretado y no pueda moverse, entonces quiere decir que hacia adelante la economía no va a percibir el mismo gasto de esas familias, y entonces a nivel de consumo, más bien lo que se espera es que haya una contención, si es que no hay una contracción, o sea, que empieza más bien a disminuirse. Y como este es uno de los elementos que jala más fuerte la actividad económica, pues lo que podríamos tener para adelante es una economía que empiece a estancarse o siga creciendo por efecto de las exportaciones y el sector externo, pero muy poquito. Cuidado si no vamos a padecer el mal que han padecido algunos países latinoamericanos, como México y Brasil, es decir, que han pasado años de años de años creciendo a tasas muy bajas. Claro, pero incluso ese crecimiento a las exportaciones en una coyuntura de un año donde se caen un 8% las exportaciones es muy complicado. Además de que se prevé que a nivel internacional hay una desaceleración de crecimiento e inclusive recesión en algunos países, como en Alemania, que ya se prendieron las alertas, y todavía siguen discutiendo los economistas a nivel global si para el año entrante hay posibilidades de recesión o no en Estados Unidos. Entonces hay mucha incertidumbre sobre lo que sucede en el sector externo y eso es lo que ahorita está jalando el tren del crecimiento en la economía nuestra. Pero entonces nuestra economía es un avión, el motor principal de ese avión era el consumo y tenía un montón de motores secundarios, exportaciones, inversión, gasto público, esos eran los chiquititos motores, pues el que más jalaba, si me lo permiten, era el motor principal. Ese motor principal se ha reducido, ahora solo jala el 63% del avión o la potencia del avión, pero el riesgo es que lleguemos a un momento donde los motores juntos lo que nos permiten es estar flotando sin avanzar. Más o menos esa es una buena analogía. En este caso, lo que uno debería procurar es que o recuperes la fuerza de ese motor o algún otro motor empiece a aumentar su potencia para compensar y poder seguir hacia adelante. Claro, pero ¿cómo arreglamos el consumo? Ese es el tema. Estoy hablando en la mañana y bueno, no va a ser fácil porque en una circunstancia normal lo que usted le podría decirle a la gente es bueno, vamos a tener que ver cómo hacemos para que el ingreso neto que le llegue a usted sea más alto. ¿Cómo? Bueno, porque usted gane más, porque se reduzcan algunos de sus gastos, etcétera. Pero vean qué complicado. Es prácticamente imposible en este entorno pedirle al sector privado que aumente salarios. En el sector público más bien se están contrayendo. No podemos reducir impuestos para que la gente libere más ingresos porque en todo caso mucho de esa gente y sobre todo en el impuesto de renta no paga porque está exento. Y en el caso del impuesto de valor agregado pues más bien estamos haciendo un esfuerzo para mejorar su recaudación y ampliar su base con una tasa que sigue siendo baja. Por ahí hay algunas propuestas. En el caso, por ejemplo, el impuesto de los combustibles pero eso podría generar un hueco a nivel fiscal que complique más la cosa y afecte a otro motor. Claro, pero hay quienes dicen en un análisis realmente que a mí, disculpen, me parece muy simple. Dicen, muy fácil, baja impuestos, sube el consumo, baja impuestos, sube el consumo, nos arreglamos. Eso es así de sencillo. No, porque entonces lo que haces es que agarras el motor del consumo y le das más potencia a costa de bajar la potencia en otro motor. Y entonces la economía va a perder en la medida que el sector público, en este caso propiamente el gobierno, ve a reducir su capacidad para financiar sus gastos con un problema. Si eso se da, los efectos van a ser totalmente diferenciados. O sea, podrían padecer las personas de menos recursos, que recibirían menos ayudas y nosotros lo hacemos ver en las conclusiones. ¿Verdad? Ojo que esto no vaya a generar un problema que más bien afecte entonces a gente que está recibiendo gasto social. O a gente que se ve beneficiada, digamos, de algunos recursos a nivel público como la educación pública o la salud pública y esos son los que van a sufrir más. Entonces, no es una solución sostenible, digamos, de carácter estructural, podría venir a solucionar el problema en el cortísimo plazo a costa de generarse otro problema. Sí, un problema que puede afectar a los más vulnerables. Sí, de hecho, porque también se ha planteado el tema de reducción de tasas de interés nada más para que la gente siga endeudándose más, ampliémosles o limpiémosle los historiales financieros para que acudan al sistema financiero y se endeuden más de lo que ya están y yo creo que eso también es contraproducente, ¿verdad? Parte de la crisis en Estados Unidos se dio porque en un periodo las tasas son bajas, la gente se endeuda, no tiene la noción clara de que en cualquier momento suben las tasas porque por lo general nosotros nos endeudamos y ninguna tasa es fija, nos está variando constantemente, aunque no está indexada la pasiva, indirectamente nos varía en la tasa y bueno, en el momento que suba ya resulta que yo no soy capaz de hacerle frente a la deuda, que además en estos momentos la morosidad está aumentando principalmente en créditos personales y créditos para consumo, incluso un problema que se está generando es que ya incluso los la persona que digamos que actúa como fiador está empezando incluso a pagar dos que no le corresponden, ¿verdad? Y entonces ese miedo de ser fiador ya las personas no tienen acceso al sistema financiero formal y dentro de los datos que tenemos, ¿verdad? No tenemos los datos de la informalidad, pero sabemos que muchas personas como no son sujetas de crédito en el sector financiero formal se endeudan afuera, ¿verdad? Que es afuera en prestamistas que cobran tasas de interés que superan hasta el 70% anuales, ¿verdad? Entonces en realidad es complicada para esas personas porque difícilmente van a salir de esas deudas y también es interesante observar porque, digamos, esto que hablamos nosotros de un problema estructural también tiene que ver con lo que mencionábamos al principio que tiene que ver con el consumismo, ¿verdad? La gente consume, consume sin tener claridad si puede hacerle frente o no a esa deuda y se endeuda más allá de lo que puede y eso ha hecho que se haya dinamizado el consumo pero en este momento ya no es capaz de dinamizarlo más porque ya no da. Llegamos a un tope. Llega a un tope. Uno podría decir, bueno, si hay un tope más si usted le baja las tasas de interés y la gente siente un poquito más de holgura y sigue pasando la tarjeta de crédito. O sea, ocupamos educación financiera urgente también porque este problema no lo observamos que algunas personas dicen bueno, es que las personas que tienen un bajo perfil educativo no tienen, no, en realidad esto está sucediendo y yo creo que más fuertemente algunos datos lo han mostrado en profesionales, personas profesionales que también tienen altos ingresos y les llega salario cero a fin de mes. Entonces no es necesariamente un problema de nivel educativo sino de educación financiera para todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo hacer frente a esos endeudamientos de manera responsable? Yo podría aprovechar para contar una anécdota. Cuando yo terminé en el Ministerio en el 2014 se estaba dando la transición del sistema viejo de pago de salarios del MEP al sistema Integra 2 que la idea era que utilizar el mismo sistema que había para el resto de funcionarios del gobierno automatizado y todo el tema y modernizarlo. Pero bueno, ahí inclusive eso generó una huelga y todo el asunto y recuerdo muy bien que en el Ministerio la primera vez que empezaron a salir resultados nos dijeron mira es que torta, o sea, hay gente que no le está llegando salario. Parece que el sistema tiene algún problema en algún lado. Bueno, empezaron a revisar resulta que la siguiente vez que nos contaron del asunto nos dijeron no, el sistema está bien. El problema es que hay un montón de gente que tiene deducción tras deducción en su salario y no le llega salario. O sea, autorizó de un crédito de otro, de otro en diferentes entidades. Pagos automáticos. Exactamente y entonces cuando se dieron cuenta el neto era prácticamente cero. Y eso eso era digamos un problema muy extendido. Hace un año cuando empieza esta administración los gremios del sector magisterial le plantean al entonces ministro de educación el mismo problema. Mire, estamos viendo esta situación tenemos que ver cómo lo corregimos. Y bueno, no se ha hecho nada. Entonces, como dice Roxana, estamos hablando de un grupo de gente que en su mayoría son profesionales pero como han visto la posibilidad de endeudarse y que se les rebajen entonces de pasar abierto la puerta a endeudarse por motivos muy diferentes y por diferentes fuertes. Es que a todos nos gusta gastar. Claro, pero es que la sociedad también empuja por ese lado. Si sale la última versión del teléfono celular más reciente pues la gente va allá hacia esta fila. y los negocios que están en esto le ofrecen a usted planes para poder financiar el teléfono pero es financiado y entonces usted empieza a pagar una cantidad de plata X por mes ya sea porque llegó a un local comercial y le financiaron el teléfono o porque llegó a la tienda de telefonía y le financiaron ahí el teléfono. Todo eso es financiamiento también y usted paga un monto mensual por tener el último modelo de un teléfono X cantidad de gigas de acceso a internet no sé cuántos minutos de llamadas etcétera pero probablemente no tenga capacidad económica o financiera para asumir esas obligaciones. Ok, en el estudio que ustedes hicieron ya don Fernando lo ha adelantado hay una caída del sector construcción pero tengo un familiar muy cercano que por ejemplo que trabaja en una que trabaja vendiendo carros en una empresa grande vender carros ayer justamente lo vi y me dijo no hay un momento más difícil que yo haya pasado que este un carro había vendido en octubre y hoy es 10 de octubre Sí, y los datos lo demuestran ¿verdad? Y como mencionábamos al principio más de dos años y medio viene de caída la importación de vehículos y obviamente eso traduce menos actividad del sector comercio de vehículos y también menor recaudación de impuestos por transferencias de propiedad ¿verdad? de vehículos incluso inscripciones y por la importación de los mismos vehículos y es una actividad que viene cayendo hace rato y uno pensaría ¿por qué la gente no está comprando vehículos? Sí, no, es complicado porque los vehículos en general digamos tanto nuevos como usados te movilizan entre el 7 y el 8% de la recaudación por diferentes vías al año porque hay selectivo de consumo pagas impuesto de ventas pagas impuesto de traspaso en el caso de los usados y pagas impuesto a la propiedad de vehículos entonces cuando hay menos importación de vehículos se cae el selectivo se cae el impuesto de ventas por importación y se cae eventualmente el impuesto a la propiedad el impuesto a la propiedad de vehículos que se paga a final de año en el famoso marchamo este año muy probablemente vaya a ser menor que el año pasado claro y eso nos cae la recaudación exactamente y al igual que en el traspaso y juntas todos esos impuestos y claro ahí te afecta eventualmente esa parte que es muy sensible porque entonces si no se recupera ese sector o deja de caer pues la recaudación va a seguir cerrastrando hacia abajo y como hacemos para que para que comunicar esta información por ejemplo que ustedes han recabado no genere más pesimismo en el país bueno es complicado verdad nosotros pues cumplimos con el deber de alertar de lo que está sucediendo yo lo que creo es que ahora le toca a los encargados de la política económica del país buscar algún mecanismo para cambiar el digamos la percepción de la gente el chip que tenemos exactamente pero no a través de un aspecto como decía Roxana perdón de un aspecto meramente coyuntural o sea que lleguen a decir mire vamos a hacer esto va a durar dos meses y después en tres meses vamos a volver al mismo punto no tiene que ser algo que le cambie la visión a la gente de manera permanente de lo que está sucediendo que la gente se sienta más confiada es que tenés que tomar si te vas a comprar un carro y vas a financiarlo a siete años tenés que estar seguro que en tres años podés seguir pagando el carro igual con la casa si vas a comprarte una casa a veinte tenés que estar seguro que en cinco años podés seguir pero además la confianza tiene que ver con muchas cosas es decir si yo soy un consumidor y resulta que pongo el tele prendo el radio o leo el periódico y me doy cuenta que vamos a una delegación para Nueva York de veinte personas y que el medio de comunicación además lo ha enfocado en que es una enorme cantidad de personas entonces yo inmediatamente voy a decir si suave estamos en un problema económico y se gasta así o si sale en un medio de comunicación que la vicepresidenta pide una escolta policial o que este que se le va que hay algún beneficio los pensionados de lujo eso creo que pesa un montón en la confianza de la gente entonces resulta que vemos que hay una hay una traba para limitar las pensiones de lujo todos esos aspectos políticos que uno podría pensar no tienen una relación directa con digamos no es una medida macroeconómica que impacte de manera directa tiene impacto en la confianza que tenemos los consumidores yo creo que sí verdad porque ahí todos somos susceptibles a a actuar más bien conforme a la información que tenemos y entre más negativas a la información que tenemos y lo que muchas personas reclaman verdad que lo que quieren es eh gastos eficientes del estado que yo vaya a la seguridad social y tenga la atención rápida oportuna verdad yo creo que esos temas esos aspectos son importantes que la gente sienta que vale la plata que está pagando en este momento mucha gente no siente eso verdad más bien o escuchamos el tema de la evasión escuchamos eh muchas empresas que eh reportan ser utilidades cuando una pequeñita empresa paga más impuestos que una grande yo creo que cambiar eso es súper importante para también generar un poco más de optimismo a la gente y que se sienta bien pagando impuestos en este momento lo que muchas personas dicen bueno para qué voy a pagar más impuestos para que se vaya en un canasto entonces hay que hacer una serie de mejoras en el gasto público pero también yo creo que ha habido una campaña de hacer ver que todo lo público es malo verdad yo creo que también habría que que ver eh digamos o pesar un poco porque en realidad nosotros ocupamos cada día le demandamos más funciones al estado pero nunca decimos de dónde vamos a agarrar los recursos para que para financiar esas actividades verdad se aprueban leyes etcétera pero nunca sabemos de dónde se se toman los recursos verdad se han planteado políticas como reducir el impuesto al combustible y cómo cómo recuperamos ese hueco que me está dejando literalmente decir a un santo desvistiendo a otro y trasladar los problemas hacia otro sector realmente la gente yo no sé la percepción la percepción de la gente está muy molesta hoy en la edición de noticias de las 11 la primera nota que brindábamos era una conferencia de la ministra de hacienda diciendo hoy 10 de octubre señores está absolutamente garantizado en la fecha prevista el primer día de diciembre el pago de los aguinaldos y entonces yo hice un comentario y dije qué ironía porque lo que le está permitiendo hoy a los funcionarios públicos cuyos sindicatos están en contra del plan fiscal que tengamos seguridad del pago del aguinaldo es justamente el plan fiscal que adversaron entonces un montón de gente se me viene encima a decirme sí pero es un derecho el aguinaldo y sí por supuesto que es un derecho pero es un derecho que cuesta plata pero no solo es un derecho que cuesta plata sino que legalmente usted tiene hasta el 20 de diciembre para pagarlo entonces si a mí me llama aquí hay un calendario de pagos al año a mí me dicen Randall mira les vamos a pagar el aguinaldo a Central de Radio el 1 de diciembre resulta que las ventas no fueron lo esperado me llaman el 10 de octubre y me dicen Randall nada más para que se pase vamos a pagarlo el 18 de diciembre y sigue siendo legal o sea sigue siendo una medida digamos sigue estando en su legalidad y entonces yo decía bueno hoy hoy como país tenemos que celebrar no solo que aumentó un 44% la recaudación de lo que antes era el impuesto de ventas hoy el IVA sino que tenemos que celebrar que el gobierno logró por medio de la recaudación fiscal pagar los aguinaldos no solo pagar los aguinaldos sino pagarlos en el primer día hábil en que se puede pagar que es una previsión verdad habrá que ver que no es porque ya le está echando hasta ahí le llegó el mensaje lo que pasa es que vamos a ver uno sabe que el tema este se fundea antes de poco antes de hacerlo lo que quería reflejar es que aún así o sea aún recibiendo una buena noticia no se percibe la mitad de los comentarios era uy ahora hay que aplaudir que paguen los aguinaldos si estamos jodidos y entonces y suave entonces como generamos confianza si no es a través de las noticias que nos dan cierta seguridad económica vamos a ver yo creo que hay que entender que este la la desconfianza empieza por la bolsa de cabo o sea si yo me si yo tengo que volverme a ver la bolsa no tengo plata y tengo que enfrentar una serie de obligaciones no me pueden pedir que tenga confianza en nada porque no no tengo por más buenas noticias no tengo porque es que no solamente abrir periódicos prender la radio prender la televisión y ver una serie de cosas que pueden cambiar mi percepción sobre lo que está sucediendo o este alterar mi expectativa digamos es tu vida hoy si si se te cortan la luz se te acabó la confianza es que ese es el asunto pero además si me llega una nota del banco diciéndole mire su crédito está atrasado o su pago la tarjeta está atrasado o peor aún si me llega alguien con cara de pocos amigos a decirme mira la plata que te presté no me la has pagado o sea o incluso muchas personas que están trabajando que mencionaba que llega salario cero y dicen para qué trabajo si me llega cero dejo de pagar no importa que paguen otros a veces no hay garantías no hay nada empiezan los embargos y esa persona va a tener que mantenerse en la informalidad por muchísimo tiempo porque el momento en que empiece a trabajar les llegue un salario de una vez se lo deducen porque ya se hacen embargos de ingresos entonces de ninguna forma esas personas van a tener optimismo si y además hace unos días salió una noticia muy interesante desde hace un par de años para acá los el instituto nacional de seguros ha este pagado 23 mil millones de colones en seguros de créditos que cayeron en impago o sea los bancos ahora van y aseguran los créditos uno paga como deudor el seguro también y si no pagas el banco ejecuta el seguro seis meses nueve meses y además cubre que cubre uno por desempleo que es lo que pasa con eso de ahí aparte que no es una señal que se está creando un problema ahí si vos entras en ese problema no puedes pagar y el seguro tiene que entrar a cubrir el crédito y probablemente ya se te cerró la posibilidad de volver a pedir un crédito porque quien te va a prestar si ya caíste en impago con uno claro entonces eso también crea desconfianza sobre lo que va a suceder pero además el sistema es perverso per se es decir vos tenés una deuda de cuatro millones por ejemplo no la lográs pagar por X o Y cosas te llega un cobro judicial después de doce millones y tu lógica más simple dices si yo no puedo pagar la de cuatro ¿cómo va a pagar la de doce? y entonces ahí cuando estás con el agua al cuello seguramente llamarás ya no a los bancos sino a esta nueva figura que se desarrolló hace algunos años que son las gestionadoras de cobro y entonces vos decís bueno ¿cómo hago para que no me embarguen? lleguemos a un arreglo entonces te dicen claro venga pague nueve de los doce y entonces la lógica sigue funcionando igual no tuve para pagar cuatro me lo llevan a doce y me están ofreciendo un arreglo de pago de nueve lo que terminas haciendo es buscando informalmente nuevos ingresos permitiendo digamos que te embarguen el salario y te digo embarguenlo porque no tengo ninguna otra y cerrándote la opción de crédito futuro no no por eso te digo pero el sistema es perverso claro no no vamos a ver porque en el momento que esto empieza a alcanzar un volumen tal de que la cantidad de gente en problemas es suficiente para que se empiece a sentir en diferentes ámbitos entonces ya el problema se vuelve contra sí mismo o sea si la gente no puede pagar reduce su consumo si reduce su consumo empieza a caer empieza a caer más gente en desempleo si empieza a caer más gente en desempleo entonces esa gente tiene menos capacidad de consumo empieza a tener problemas para pagar y eso lleva a que otra gente vaya teniendo problemas para consumir y pagar entonces es un problema que si en algún momento no se para podría convertirse en crónico digamos para usar una palabra que la gente entienda o sea ya se vuelve estructural que es lo que estamos viendo nosotros no es de ahorita ya tiene raíces y además lo que planteamos en el informe que una parte importante de esas reformas estructurales se tienen que hacer en el sistema financiero ¿verdad? un problema estructural que tiene Costa Rica es el margen de intermediación sumamente alto que se anuncian reducciones en tasas de interés para nuevos créditos pero mi cuota sigue siendo la misma o sea para la gente que ya tiene créditos no bajan las tasas de interés pero si subieran si suben inmediatamente prácticamente son inflexibles a la baja pero hacia arriba los ajustes casi que son automáticos y ahorita no le podemos decir a la gente voy a bajarle las tasas de interés para que se endeude más allá de su capacidad de endeudamiento o su capacidad de consumo lo que ocupamos es bajar las tasas para que la gente libere presupuesto ¿verdad? y pueda consumir más no solamente porque igual el banco no está perdiendo exactamente tiene tasas elevadísimas ¿verdad? y se habla de las tasas de usura ¿verdad? algún control pero imagínense fuera incluso del sistema financiero que las tasas son del 70% y no solamente hablamos de tasas lo que vos hablabas de las multas son enormes las multas llegan al 50% para atrasarse en día los gastos legales los gastos legales es que esos datos de que les dije de que una deuda de 4 viene en cobro judicial viene por 12 y vos llamas y das el arreglo pago y te ofrecen 9 y es imposible es un caso real del mes pasado lo peor es que si tienes una tarjeta te vas a buscar crédito un poquito más barato que sería el de consumo a tasas de 15, 6, 18% hasta 20 y resto ¿verdad? dependiendo del intermediario financiero en el estudio hacemos un cuadrito comparativo donde se ve claramente la diferencia entre cada intermediario que sea el mismo tipo de crédito y esos son promedios ¿verdad? hay gente instituciones que se salen del promedio pero si ya estás endeudado y vas a pedir un crédito para financiar o para eliminar esas tarjetas que además tienen que pagar unas multas grandísimas ya no sos sujeto en el sistema financiero porque ya está endeudado o ya no tiene salario líquido claro entonces se convierte en ese círculo negativo donde muchas familias están siendo afectadas y que además lo que mencionaba al principio bueno podemos estar tranquilos de que hay guinaldo pero mucha incertidumbre que tienen los funcionarios públicos que no saben si el otro año van a poder tener el mismo ingreso y viene el tema de la aplicación de la regla fiscal también que ya el próximo año llega al 60% del PIB y prácticamente dice la regla que se congelan salarios hasta que la deuda baje de ahí y la previsión de Hacienda es que esa deuda permanezca encima durante muchos años hasta el 2040 41 entonces prácticamente si la regla se aplica 100% durante todo ese periodo van a haber salarios congelados o sea yo creo que sería irracional pensar en eso y hablamos al principio de esos motores que si el motor de consumo está un poco apagado o bastante el de la inversión igual porque cuando analizamos el peso de la inversión en Costa Rica ha venido perdida una importancia irrelativa enorme eso resta capacidad de crecimiento mediano y largo plazo cuando analizamos tiras económicas y además el otro motorcito que es el desgasto público también viene apagándose cual motor encendemos para reactivar la economía y ojo no sabemos que va a pasar con el motorcito del sector externo verdad que había estado funcionando bien y además funciona por zonas francas porque si sacamos zonas francas exportaciones fuera de zonas francas llevan siete o ocho meses de tasas de crecimiento negativas pero por eso por eso estaba pensando en los mensajes y en la importancia de los mensajes les voy a contar una cosa el martes estuvo aquí la ministra de economía doña doña Victoria doña Victoria Hernández verdad y yo la conocí ese día y entonces justo justo llegó media hora antes un comunicado de prensa de la asociación de consumidores libres de que se iba a plantear una demanda colectiva respecto a los intereses onerosos verdad entonces yo dije listo aquí tengo el gancho para arrancar el programa se sentó donde estaba Roxana sentada en este instante entonces le dije ministra vean las bendiciones de Matices yo viene hoy usted y media hora antes me llega esto usted que opina entonces me dijo no las tasas son onerosas por supuesto abusivas abusivas yo iba apuntando onerosas abusivas ok este y que va a ser que va a ser respecto a eso ministra bueno hay varias propuestas en el en la en la asamblea legislativa no no si yo sé que hay varias propuestas pero que va a hacer usted bueno este es que no me toca o sea no importa la cosa es el mensaje entonces terminé diciendo hagamos una cosa ministra para reactivar el tema la otra semana hagamos un foro aquí con diputados y viene usted para hablar sobre la necesidad de disminuir las tasas porque su tesis es que uno no puede igualar las tasas sino poner un tope de tasas y que se muevan en el mercado digamos de ahí para abajo y me dijo uy Randall está bien yo vengo pero es que hay otras cosas que me interesan más como el tema de los datáfonos y yo por dentro y saludos al ministro de economía pero por dentro de mi cabeza yo pensaba ¿cómo se le ocurre a una ministra de gobierno de economía decir es que hay cosas que me interesan más? cuando yo puedo notar en tiempo real que apenas toqué el tema de los intereses de las tarjetas de crédito la audiencia se disparó porque todos tenemos deudas y a todos nos enoja profundamente que hoy no nos alcance para pagar pero además eso fue martes sí señor y bueno y ayer el gobierno reacciona ante la difusión del documento que nosotros preparamos y anuncia para mañana una serie de medidas una serie de medidas yo hago votos porque las medidas sean contundentes porque lo peor que puede pasar en este momento es que no sean medidas claras y no sean medidas de impacto no solo inmediato sino de impacto de verdad porque ya hubo varias salidas en falso del gobierno con medidas de reactivación que pueden ser interesantes pero no genera mayor peso y si no se anuncia algo fuerte yo creo que eso va a contribuir todavía más a la incertidumbre entre la gente porque al final al que le estás pidiendo una solución no te da algo fuerte y pues entonces la gente lo que ve es que no va a ver ninguna serie o te dice que no es una prioridad bueno peor todavía porque yo quiero que me solucionen un problema y resulta que el que me lo tiene que solucionar me dice que para esa persona no es prioridad entonces ahí creo yo como usted dice que eso lo que hace es difundir enojo entre la gente 2.21 permítame ir a la pausa que yo también necesito superávit en el fin de año y no había hecho la pausa vamos a la pausa intentemos hacerla de lo más corta del mundo y regresamos con la conclusión y la canción y ya volvemos porque la realidad tiene muchos tonos matices que no es ¡Gracias! 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 Bueno, la situación está complicada, pero igual tenemos que ser un poquito optimistas y yo creo que una conclusión importante es que busquemos educación financiera. Yo creo que eso es lo principal, aunque en algún momento vaya a afectar a la economía de su conjunto, hacia mediano y largo plazo va a ser más positivo y la estabilidad de los hogares. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Yo creo que hay que pedirle a los encargados de política, tanto en la Asamblea como en el Poder Ejecutivo, que haya acuerdos sobre temas que pueden generar impacto en la población. Lo de las tasas de usura, el tema de los datáfonos que puede ayudar. Hay varias cosas que todavía se pueden trabajar, pero si pensamos en bloqueos políticos en la Asamblea, podríamos dañar a la gente y no sacarla de esta situación en la que estamos. Muchas gracias, Roxana, por venir. Gracias, Fernando, por venir. La canción se la apelió desde el puro inicio. Don Fernando Rodríguez dijo, yo escudo la canción de hoy. Esta es tu vida de hombre G. Los hombres G. Yo creo que en seis años, ya que va a cumplir matices, nadie había pedido hombre G. ¿En serio? Gracias, pues uno de mis grupos favoritos. Ah, muy buenos. A mí siempre me han gustado un tono. Sí, sí, son buenísimos. Nos vamos bien, los compañeros de Deporte Monumental. Jicaral Zaprisa. Ustedes no lo saben, Jicaral siempre ha sido mi segundo equipo, así es que voy con Jicaral. Hoy yo voy con Jicaral, pero a muerte. Dos con veintiocho. Vívanos, jicaraleños. Este, no tengo idea ni cómo se llama un jugador de... Bueno, no importa. Dos con veintiocho. Viva Jicaral. Hasta luego y feliz tarde. ¡Gracias!